Vámonos entonces con un actor que después de 20 años, que ayer no ampliamos la información justamente en este canal, lo hablamos poquito en telenovelas, pero en realidad creo que es muy interesante este regreso a las telenovelas mexicanas y sobre todo a Televisa. Cuno Becker ayer estuvo en la presentación de la telenovela Fuego Ardiente, telenovela que viene para Televisa en el horario de las 6.30 de la tarde. El horario será ocupado por esta telenovela y en uno de los villanos, el villano principal es Cuno Becker. Él regresa después de 20 años a Televisa. Su último personaje fue León en Primera Mora Mil Por Hora. Fíjense qué curioso. Primera Mora Mil Por Hora le da el exitazo en su momento en la carrera a Cuno Becker. Era el refrito de Quinceañera, le fue súper bien la telenovela con Anaí, Mauricio Islas, la rompieron. Y curiosamente después de eso ya no trabajó en Televisa. Empezó a hacer cine y a hacer cine en los Estados Unidos. Recordemos que hizo la película de Gol, luego él mismo dirigió otras películas. La verdad es que Cuno, además con el paso del tiempo, como que siento yo que se fue transformando un poco. Se fue convirtiendo como en el Chucky, ¿no? Se nos fue así como que enloqueciendo, se volvió súper prepotente. Y de un tiempo a la fecha regresó a ser ese Cuno original. El Cuno buena onda, físicamente también había como cambiado mucho cuando se volvió así como una persona muy complicada. Físicamente estaba súper extremadamente delgado y ahora como que recuperó peso, se ve como antes, pero la actitud también es como la de antes. Es muy interesante en este regreso. Él hablaba de que lo que más le llamó la atención es que el personaje sea de un villano. O sea, para él el hecho de que sea un villano el papel, pues llama muchísimo, muchísimo su atención y por eso es que decide regresar a Televisa 20 años después. Así que Cuno Becker estará de regreso a partir de febrero del 2021 en la telenovela Fuego Ardiente. Esa es la historia y ayer ya se presentó.